¿Qué es esta moda de que las habilidades tengan dos minutos de cooldown? ¿Las ultis? ¿Qué coño? ¿Por qué? En plan, no entiendo Bueno Con los escuditos y tal me va a servir bastante para el early Que es lo que peor tengo Así que no está mal Lo que peor tengo con esta build de mierda me refiero El tío no puede venir A ver, puedo ultrarlo ¡Ay! ¡Se lo lleva con 500 de vida! ¡Joder! Bueno Me sirve el tradeo, supongo Pensaba que no le daría el daño Se quedaría como a 20 o algo así Pero bueno Hacerle fotos, señores Vamos a tener el full de bringer Y no me he llevado el red, ¿eh? Me he llevado la first ¡Ah, no, no! Espérate, no lo vamos a tener Pensaba que era 1450 Me cago en los muertos, tío Estoy harto, tío Para una vez que lo iba a tener de primera, loco Para una puta vez que lo iba a tener Sin tener que esperarme aquí en base 50 segundos, tío ¡Qué duro, eh! ¡Demon Blade! Nada, paso, paso O sea Objetivamente es mejor ítem Pero es que paso, paso Paso de comprarme después de ese ítem nefasto Me lo compro ahora y ya Me va a quedar ya por el Kalis Voy a una Medi Voy a ver el Kusari Está bien, ahora le puedo invadir al Blue ¿El tío va a pushar? Ah, no ¿Ah, sí? He tenido que brinquear para tanquear la torreta No sé por qué no he tirado a Medi Vale, bien A lo mejor la he tirado antes Ah, bueno, sí, la habrá tirado for sure para el Para tener mana para el grupo Vale, bueno Bien Nos llevamos la kill Nos llevamos el Blue Lo dicho Los estudios me están ayudando muchísimo A ver qué tal es este red Para venir ya con Breathplay 2 Le he quitado 3 de un básico ¿O es así el Meteorito? No le he quitado 3 de un básico, ¿verdad? ¿Verdad? Vale Vale Vamos a hacer esto Vamos a quedar ya Vamos a pillar el Kusari No, voy a quedarme otra Porque no tengo el Kusari todavía Paso de esperar Y tengo buen mana con el Con el Blue Subiéndose la torreta Esperando para tirar habilidades O sea, esperando para darme una habilidad Porque no me da las otras Me he tirado la torreta Melee Me he tirado el 2 O sea, es que es increíble El 2 me gasta 70 de manada Que me lo estoy subiendo Porque me va a bajar Kula No por otra cosa Vamos a pillar esto Que subirte la torreta de primero con Vulcan Tiene que ser el equivalente, tío A... A que tu hijo saque un 2 En 3 exámenes, brother Seguidos Es increíble Lo... Lo lamentable que es Me parece muy lamentable, bro Pero bueno Vamos a workar ya en el segundo crítico La verdad es que el daño es un poco lamentable Pero bueno Es lo que es Es... Quiero blinquear, la verdad Buena, tira a Medi Qué buen gameplay de Vulcan, tío Qué buen gameplay de Vulcan, joder Entre eso y los críticos de 20 que estoy pegando Cualquiera diría que llevo un Spectral Cualquiera diría que llevo un Spectral, tú Bueno, vamos a hacer este red Pero bueno, Rabana es infinitamente más jugable que otros picks Así que... Al menos me lo... Me lo como con papas Bueno, vámonos Solo quedan dos pales de 50 que bien Ya Bien Vamos a pillar ya el full demon Soy... Soy muy contento, señores Con lo de la promo, la verdad Perdón, bro Por usar una mecánica en el juego No pasa nada, tío Ya sabemos cuántos exámenes ha suspendido este año, bro Este es el mismo que juega a Ardio y juega a B solo Pero bueno Está usando una mecánica, no te preocupes ¿A qué no se ha hecho por YouTube? ¿Vale? ¿Qué es lo Siendo? ¿Me hacen más hidras? ¡Uf! ¡Qué daño, joder! Me gustaba más el cama, ¿eh? No te voy a negar Me gustaba más el cama Vayao todo ¡Joder! ¡Qué bueno eres, tío! Es increíble lo bueno que es ¿Te está goceando? No, no me lo ha dicho él Bueno, Julito, te quiero Ya ¿Sabes lo que quiero ya lo mismo? Suicidarme Una lástima Vale, bien, 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 bien Muy buena kill Le hemos cazado también la medie y el otro Y el sprint Tiro la torre for sure Me llevo el red for sure también ¿Qué dice whiplash? ¿Qué dice whiplash? Está pillando, es un tumor Bueno Yo tengo ya para hacerme Más con 800 dpi Buah, no estoy seguro Creo que Creo que no Creo que es 1300 No sé No estoy seguro ¿Cómo juegas con 1300? ¿Con 800? ¿Con cuánto juegas tú? ¿Con 800? Pues a lo mejor 100 No sé No estoy seguro A ver Si le doy las habilidades Yo creo que puedo ganar Si le doy las habilidades Yo creo que le mato Por lo que sea No doy una Es muy rápido, señores Huge Y encima la wave entera ¿Qué serie de duela críticos? Puede ser que sí Puede ser que sí Vale, bien Muy buena kill La verdad Vamos a pillar ya Full Serrated Rabana está bien Contra los píos Solo actuales Nah A ver Yo lo tengo En la En la segunda Un espectral Evidentemente Yo lo tengo En la segunda Que es la predeterminada Y luego en game Juego con Con 13 Creo Así que Bueno A ver Cómo coño Le ganamos A un Vulcan Con doble defensa Defendiendo En Titán Voy a pillar el red Y me voy a ir al fire Voy a asegurar El siguiente Vamos a jugarlo Safe Aunque parezca Que hay que ir Ahora que no tiene El espectral Pero yo confío En que con el hydras O el domi Supongo que el domi No para finiciar O bueno Un hydras Bueno es que no sé Es que normalmente Me haría los dos Pero Supongo que domi Y ya ¿No? Para pegarle fuerte Los pocos pasivos Que le pueda pegar Mejor que uno fuerte Y ya A ver Muy rápido A ver si lo saco De la zona Ahí De la torreta Ya le vengo Para acá Bueno Bien Es buen poke Me interesa Bastante Que el titán Este low Una putada Que haya ulteado Tarde y mal Porque he ulteado Tarde y mal Pero bueno A ver si me puedo Llevar esto A lo mejor Es la persona Más lisa del mundo Y viene a defenderlo Vale No Vamos a hacer esto Y vamos a hacer El blue También Para el domi No me da No me da Pues nada Hydras No voy a perder El tiempo Esto supongo Que es un divine Cero pain Lleva Bueno A ver Diez Vamos a tirar El fénix Voy a pokear Esto Y gano De coña Tío Pensaba que iba a perder Si o si El late Pero bueno Lo he gestionado Bastante bien La verdad Definitivamente Creo que Rabana Es el peor Pick a críticos Que puedo jugar El problema Es a críticos Hay que recalcar A críticos Lo digo porque Es una estafa Quitas Cero cabrón Pero cero Ha sido nefasto Pero bueno Bien ¿Dónde coña está? Aquí Bien